Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensas que tal vez mañana Yo estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensas que tal vez mañana Yo estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bueno, que tengo miedo cielo Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte Perderte después Bésame 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 Mucho amor